Música ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿Qué fue lo que le sucedió? ¿En la película? Sí ¿Qué fue lo que le sucedió? Dígame ¿Qué? ¿Qué le sucedió? Mira, yo tengo un caballo Sí Un solar Entonces Los que viven por ahí Sí Pican los alambres para pasar Y yo estaba fiel con el caballo Y yo me puse empatado Cuando puso esa piedra ahí ¿Quién? Pero la piedra sale del lado Que yo sé Pero yo puedo hablar con ella Porque yo lo que pensé Digo yo Yo lo que pensé Y me iba a quedar callado Para cuando yo vaya uno por aquí Le quitamos Pero Usted no sabe quién fue No, yo no sé quién No puedo decir Si fue a fulano Pero no lo vi Ok ¿Cuál es el nombre suyo? Estaría escondido ¿Cuál es el nombre suyo? El nombre mío A mí me dice El Gilito Gilito ¿Dónde usted vive? ¿Eh? ¿Dónde usted vive? ¿Dónde usted vive? En esa misma calle Antonio Gumán 56 Ah, bien Antonio Gumán 56 Martín 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 ¡Suscríbete!